Yo no soy como esos que quieren quitarte el vestido en la primera cita Yo no soy como aquellos que quieren tenerte, llevarte a su cama Por ser tan bonita, yo no soy Es el lobo que busca colgarse una más en su historia Porque estar en tus brazos para mí sería la gloria Pero quiero ser dueño de tu alma antes que de tu boca Y prefiero ser un tonto por tener una noche de compás Y por eso dolió Porque sin darme un beso me hayas querido quitar la camisa Tal parece que ahora eres tú la que tenía mucha prisa Por llevarme a tu cama y curar tus heridas Y por eso dolió Porque al verte sentí que eras tú lo que tanto he buscado Yo no quiero ser parte de tu vida así por un rato Eres tú la mujer de mis sueños Lo que yo siempre he buscado